Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como me llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa No sé.